Un tema que sin duda ha generado discusión en los últimos días guarda relación con el anuncio de un posible impuesto a la comida chatarra. Esto con la finalidad evidentemente de mejorar la cultura alimenticia en el país. Y es que datos oficiales dan cuentas de que la obesidad y el sobrepeso serían el principal problema identificado en la sociedad ecuatoriana. Para profundizar en este tema nos acompaña en esta tarde la nutrióloga Alegría Dávalos, a quien le damos la bienvenida al informativo de la Televisión Legislativa. Gracias Belkis, buenas tardes. Acerca de esto, hace poco salió la encuesta nutricional de salud, fue realizada por el Ministerio de Salud y demuestra las cifras de sobrepeso y obesidad desde la infancia, adolescencia y en la edad adulta. Estas cifras fueron alarmantes y es un poco lo que levantó el tema acerca de cómo controlar el sobrepeso y la obesidad desde los más pequeños hasta las personas adultas por las consecuencias que trae. Un 30% de niños en edad escolar entre 5 a 11 años sufrirían de este tipo de enfermedades. Así es, de sobrepeso y obesidad. Pero tendemos de pronto a clasificar o considerar que estas dos enfermedades serían la misma cosa. ¿Qué los diferencia? ¿Qué es la obesidad y qué es el sobrepeso? Bien, según la encuesta se realizó por kilogramos de peso por metros cuadrados de superficie corporal. Es una medida conocida como el índice de masa corporal. Es la medida más común para determinar sobrepeso u obesidad. Se dice que en personas adultas a partir de 25 kilogramos por metro cuadrado hasta 29.9 de sobrepeso, más de 30 ya se considera obesidad. En el caso de los niños hay curvas que determinan en qué porcentaje se encuentra. Sin embargo, esta fue la medida más fácil de utilizar, pero hay medidas mucho más específicas que son el porcentaje de grasa, la cantidad de grasa visceral. Son medidas mucho más técnicas que se determinan en una consulta nutricional, pero dado el caso, la encuesta ya nos pone sobreaviso acerca del peso para la estatura. ¿Niños tan pequeños con estas enfermedades? Sí, definitivamente se debe a la mala alimentación, al sedentarismo y la falta de actividad física. También a las horas en las que esos niños pasan frente a una pantalla, sea pantalla de televisión, computadoras, tablets, etc. Y claro, no están moviéndose, no están gastando las calorías que consumen y más bien se están dejando llevar por el consumismo y el comer muchos snacks envasados, bebidas azucaradas en alta cantidad. Todo eso lleva a que esa persona, desde muy pequeña, acumule grandes cantidades de grasa y que desde luego, si tenemos ahora casi 30% de sobrepeso y obesidad, cuando ellos sean adultos van a tener problemas de salud asociados, hipertensión, diabetes, problemas osteoarticulares, cáncer, depresión. Todos esos riesgos trae de la mano la obesidad. ¿Entenderíamos que los padres tienen, no sé, por así decirlo, una pésima conducta alimenticia y esto la trasladan a sus hijos? Sí, la educación en alimentación y los hábitos alimentarios son transmitidos desde la casa. Si es que la persona que prepara los alimentos, sea padre, madre, abuelos, no conocen realmente en qué manera combinar o en qué manera proporcionar las cantidades adecuadas para los niños, esos niños van a ser mal alimentados y desde luego son niños que tienen gustos hacia comidas altas en azúcar, altas en grasa, altas en sal, que es lo que llamamos ahora la comida chatarra. A veces ahí los padres caemos en aquello de consentir a los más pequeños que de pronto en vez de un jugo natural prefieren por una bebida gaseosa o por los famosos snacks dentro de sus loncheras que llevan a las escuelas, son hábitos que hay que corregir. Bien, eso que tú acabas de decir consentir es premiar con comida, debemos desvincular esa relación afectiva con la comida, la comida no es premio ni castigo, eso necesitamos aprender desde los adultos para transmitírselo a los niños, los abuelos sobre todo son esos consentidores. Son los más consentidores. Sí, entonces evitar premiar a los niños con la comida para desvincularles de que si te doy un helado, si te doy una gaseosa, es algo que te ganaste. No, necesitamos darle un premio que no sea vinculado con la comida, algo que el niño disfruta que pueda ser del mismo gasto económico que representaría esa comida, pero que no se ligue al alimento como un premio, a sí mismo tampoco se ligue como un castigo. También se le dice, si es que haces tal cosa te voy a dar sopa de tal otra cosa, eso también es malo porque a lo mejor esa sopa sí es buena, pero estamos enviando el mensaje contrario para ese niño pensando que ese es un castigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A estas enfermedades como la diabetes y el sobrepeso están estrechamente ligadas, otras como la diabetes o la hipertensión. Sí, así es. La diabetes es, bueno, elevación de glucosa en la sangre, un valor mayor a 126 miligramos por decilitro. Esto ya se encuentra cuando te haces un examen de sangre, si es que no se lo hace, muchas veces la persona no conoce que se encuentra con este problema, porque no siempre da los síntomas claros. Lo mismo la hipertensión, es el asesino silencioso, porque no da síntomas claros. Entonces hasta que no vas a la consulta de un médico, te haces un chequeo o un examen de sangre, no sabías que tenías esto. Y son enfermedades asociadas a los malos hábitos alimentarios. Entonces, hipertensión entendida como presión alta. Presión alta, hay rangos de presión alta de acuerdo a la edad también, pero más o menos para generalizarlo, es una presión arterial más de 125, 85. Entonces hay que ir al médico para que te tome la presión y de acuerdo a eso te darás cuenta si estás o no con presión alta o con riesgo de presentarla. ¿Qué hacer entonces para evitar que más niños o más adultos sigan padeciendo de estas enfermedades o lleguen a padecer estas enfermedades? Cambiar los hábitos alimenticios. Totalmente. Hay una serie de medidas acerca de cómo lograr que esta persona no se convierta en un adulto obeso, un adolescente obeso, si es que ya es un niño con sobrepeso. Medidas alimentarias, educación, tanto a la madre, al padre, al abuelo, en la escuela, en los bares escolares, cómo expender alimentos saludables, el gusto a ese niño para probar nuevas cosas. A veces los niños no saben si les gusta o no una determinada comida porque no la han probado. Entonces, darse la oportunidad de probarlo, fomentar la actividad física. Hay programas que ayudan para la actividad física. Ahora en las escuelas están dando más horas de educación física. Eso también nos ayuda. Y en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, campañas políticas de salud, política de salud, como por ejemplo la implementación de estos famosos impuestos. No es que nos van a determinar que con esto vamos a rescatar a ese niño o ese adolescente de que sea un adulto obeso. Pero son una suma. O vayamos a evitar que las cifras vayan en aumento. Y son una suma de factores. No hay una solución 100% confiable de que nos va a ayudar para rescatar a la población de sobrepeso y obesidad. Hay que sumar muchos factores. Y a lo mejor echamos mano de muchas cosas. No una funcionará, pero la suma de todas ellas sí. Allí la política pública también es importante. Definitivamente. Esto es, por eso es lo que se intenta pasar a los alimentos procesados que contienen altas cantidades de grasa, azúcar, sodio. Es una probable solución, pero no será la única. Hay que ir de la mano con la educación y hay que ir de la mano con el fomento de la actividad física. Esto respecto del etiquetado a los productos, el famoso o el denominado semáforo nutricional. Exacto. Ese semáforo nutricional estuvo ya vigente a partir del mes pasado. 100% todas las etiquetas que se expenden en los lugares de comida tienen que llevar el semáforo. Y eso ha hecho que la población se interese más por conocer lo que come. Antes nadie miraba las etiquetas de lo que comía. Ahora por lo menos el semáforo es una alerta y le hace pensar dos veces al consumidor si es que lo va a comer o no. ¿Pero qué garantiza realmente aquello? Porque a la final, si es que uno gusta de determinado producto, más allá del semáforo nutricional, diría, bueno, voy a pecar y lo pruebas y lo consumes. Sí, puede ser que la persona que se fideliza con cierto alimento dice, no me importa el semáforo. Pero los que ya empiezan a tener un poco más de conciencia alimentaria, miran la etiqueta y dicen, caramba, yo pensé que estos cereales, que este alimento era sano para mi hijo o para mí. El momento que veo el semáforo digo, estaba pensando en lo equivocado, voy a mirar un poquito más allá. Entonces, eso es lo que se espera, crear esa inquietud en la población acerca de que miran el semáforo, pensaban antes que ese alimento era saludable, pero se dan cuenta de que tiene altas cantidades de alguno de los tres componentes que están semaforizados. Entonces, pensemos que no el 100% de la población va a estar sin mirar el semáforo, sino que más bien pensemos que creamos la inquietud en aquellos consumidores para que se den cuenta un poco más sobre qué tan sano era aquello que pensaban comer o qué tan sano era eso que comían con mucha frecuencia. A lo mejor bajan la frecuencia de consumo. Todavía es muy pronto para decirlo. Por ejemplo, si hablamos sobre impuestos, en México desde enero de este año se creó un impuesto a los alimentos procesados y ultraprocesados. Las cifras dicen que nada más ha bajado un 4% el consumo de este tipo de alimentos. Pero ¿qué llevamos? 8 o 9 meses. Todavía no es tiempo para anotar el cambio. Es un cambio que irá un poco más adelante. Es una concientización y ahora el tema ha saltado a la mesa y todo el mundo quiere hablar acerca de qué es la comida chatarra. ¿Por qué esto sí se determina y esto otro no? Creamos la inquietud y eso hace que la población se quiera educar un poco más acerca de la alimentación. Volviendo al tema de los más pequeños y a propósito de que, bueno, hace unas pocas semanas inició el nuevo periodo escolar, ¿cuál debería ser una lonchera nutritiva para los niños? Bien, los escolares siempre tienen que salir desayunando de casa. Esa es regla número uno. Muchas veces entre las prisas de la mañana, el niño no avanza a tomar el desayuno, le dicen no importa, ya comerás en el recreo. Eso está mal. ¿O lo toma a medias? O lo toma a medias, al apuro, va sobrando gran parte. Eso está mal. Los niños tienen que tomar el tiempo determinado para su edad, para su horario, para comer un desayuno saludable. ¿Cuál debería ser este desayuno saludable? Ese desayuno debe incluir por lo menos tres cosas. Una proteína que puede ser proteína líquida o sólida, por ejemplo, te hablo de proteína líquida como algo de origen lácteo, yogures, leche, avena en leche, una proteína. En segundo lugar, un hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono va a proveer energía. Puede ser pan, verde, yuca, arroz, puede ser algún tipo de galleta, rosquilla, etc. Y en tercer lugar, la fruta. Preferiblemente que esta fruta sea una pieza de fruta completa o fruta picada. No tanto el jugo, porque sabemos que ese jugo va a ir con azúcar, va a ir con poca fibra. Es mejor que el niño aprenda a comer su fruta, inclusive le va a ayudar desde la infancia para tener una masticación más efectiva y una limpieza de encías, inclusive, más efectiva. Una vez que el niño sale desayunando de casa, llevar una lonchera saludable a la escuela, que también debe incluir esos tres componentes. Hay que mandar una fruta, hay que mandar algo que pueda ser portátil, que no se le vaya a dañar y a cambiar de textura, de sabor, de olor. Una fruta con cáscara preferible. En segundo lugar, un hidrato de carbono también, que puede ser un hidrato de carbono hecho en casa. No hay por qué mandar snacks de funda que sean hidratos de carbono, que al niño le gusta y por eso más rápido. Dejar un poco previamente armada la lonchera la noche anterior nos puede ayudar como madres. Y en tercer lugar, una bebida. Esa bebida puede ser un jugo natural, nadie lo quita, pero a lo mejor por comodidad estamos utilizando envases en los que se conservan mejor las bebidas. Entonces, ahí tomemos una bebida láctea, que además le va a nutrir. Agradecemos la presencia de Alegría Dávalos, nutrióloga, con quien hemos abordado el tema de la obesidad y el sobrepeso. A propósito de la discusión en torno a este posible impuesto a la comida chatarra y nos ha dado también algunas pautas, sobre todo a los padres de familia, para que nuestros pequeños cuenten con unas loncheras saludables, unos desayunos saludables, a propósito de que han iniciado el año escolar y así poder cambiar nuestros hábitos alimenticios. Es tiempo de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!